¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en la ciudad de Miami, Florida, en tu programa Compartiendo la Visión con Elaine y en tu segmento Conversando con tu abogado. Esta semana, información muy importante de cómo es el proceso para que apliques a una visa de turismo. Así que, nos vemos.